El trofeo de la muerte El trofeo de la muerte El trofeo de la muerte Para ver si va por tiempo O va por la carga, da igual O sea, está comprobado ahora en el mismo sitio Os lo voy a poner a cámara rápida a varios sitios Y comprobaréis que es lo mismo No suelto el botón en el mismo sitio, haciendo la misma pelota Aquí, ahora mismo no suelto el botón Es a saco, todo el rato, lo mismo Tal como empezaba la ronda, lo mismo Y nada, igualmente, 38 lo máximo O sea, que este trofeo, lo único que necesitáis Por eso le doy un plus de dificultad Es que seáis más de un jugador Bueno, lo recomendable sería 4, por supuesto Para que así los zombies exponen Más rápido todavía Y más a la vez Porque si no, a lo mejor Si estáis 1, se exponían 3 o 4 Si estáis 3 o 4 personas o 2 Respondrían 5 o 6 zombies a la vez Entonces tenéis la posibilidad Y la única forma de conseguirlo Y bueno, eso es todo Y nos vemos al otro lado Gracias Y al fin de ser